vamos a hacer una crema pastelera en la jarra micro cup para ello vamos a necesitar medio litro de leche 3 yemas de huevo 100 gramos de azúcar le vamos a echar cáscara de limón y canela vamos a mover un poco vamos a añadirle 50 gramos de maicena también lo podéis medir por cucharadas dos cucharadas superados vamos a remover y ahora cuando esté disuelto lo metemos al microondas hemos tenido en el microondas dos minutos hemos parado lo hemos movido y lo hemos vuelto a poner que se ha hecho en cuatro minutos se ha hecho la crema pastelera y ahora la movemos para que se ponga más cremosa más suave y ya una vez que se muere pues coge la lectura que tiene que tener pues una crema pastelera y ahora ya le quitaremos la canela y la cáscara de limón esta es nuestra crema pastelera que la hemos realizado en tan solo cuatro minutos ya sabéis si os ha gustado la receta suscribiros a nuestro canal tupperware disfruta cocinando le dais al like a la campanita hasta la próxima ah ah